¡Eso! ¡Solo! ¡Siempre! ¡Solo! Para Ondas Musicales, Eduardo Silvia, eh ¡Con amor! ¡Carillo! ¡Qué mala estrella alumbra mi camino! ¡Qué mala suerte perder también tu amor! ¡Solo me dejes muriendo de tristeza! ¡Miro mi senda toda llena de dolor! Si es mi destino que vivas siempre solo ¡Ya no me vuelvo a enamorar jamás! Si no hay cariño que sea correspondido Yo siempre solo, siempre solo viviré Siempre solo, siempre solo Por las calles de la vida Y aunque tenga mil caricias Siempre solo seguiré Siempre solo, siempre solo Por mi llanto y mi pobreza Si por esto me desprecias Siempre solo viviré Eso, para Raúl Loco y familia, eh Para toda esa gente de San Luis de Neuquén Con cariño Desde acá de la Rioja Con amor, los bandidos ¡Qué mala estrella alumbra mi camino! ¡Qué mala estrella alumbra mi camino! ¡Qué mala suerte perder también tu amor! Si no hay cariño que sea correspondido Yo siempre solo, siempre solo viviré Si es mi destino que vivas siempre solo Ya no me vuelvo a enamorar jamás Ya no me vuelvo a enamorar jamás Si no hay cariño que sea correspondido Yo siempre solo, siempre solo viviré Siempre solo, siempre solo Por las calles de la vida Y aunque tenga mil caricias Siempre solo seguiré Siempre solo, siempre solo Por mi llanto y mi pobreza Si por eso me desprecias Siempre solo viviré Para Nelson Fernández Para Nelson Fernández Para Nelson Fernández Para toda la gente de Mendoza Gracias por ver el video.